Vamos a hablar de la localidad de Lucio de López, estuvimos con Mónica Aram, su presidenta comunal, una de distintas obras que se están llevando adelante en el marco de lo que tiene que ver también con la Ruta 26S, que va desde la Ruta 34 hacia la localidad de Carcaranía, en lo que es el viejo camino de tierra que une ambas localidades y en la cual se están realizando obras en el lugar, que tiene que ver con la limpieza y que tiene que ver también con la iluminación. Continuamos, como todos los días, la recolección de residuos en tiempo y forma, después también estamos con el desmalezamiento, porque sabemos que la lluvia llegó tarde, pero bueno, en este tiempo el pasto crece, así que el desmalezamiento también está, limpieza también de muchas hojas, están cayendo las hojas, también estamos haciendo un mantenimiento, una limpieza, y también tenemos todo para hacer un alumbrado nuevo del otro lado de la ruta por los vecinos que están sobre la 26S, bueno, estamos haciendo todo un desmalezamiento en las cunetas, limpiando las cunetas con la motoniveladora, y un alumbrado nuevo, que camino a Carcaranía va a ser de mano a mano derecha, que nunca tuvo alumbrado esa mano, siempre hubo alumbrado, pero de mano izquierda, y ahora hacia la mano derecha van a tener un alumbrado nuevo, como para, un poco para la seguridad también. La limpieza y el alumbrado, eso tiene mucho que ver con la seguridad. Pensaba en el tema de los desagües también fundamentales, ¿no?, por el tema de lluvias. Sí, también, bueno, ese ahí también, en las cunetas, era por los desagües, para el agua que viene, porque va a empezar a llover para el agua que viene, que va a costear la ruta 34, camino al río Carcaranía, entonces ahí se hizo todo también una limpieza, limpieza de alcantarilla se está haciendo, porque ese es un mantenimiento para los caminos, para que no corten los caminos, y también estamos haciendo por la calle Güemes, que va mucho caudal de agua cuando llueve mucho, que viene desde los campos, pasa por la Güemes y va al río Carcaranía, pero ya por adentro del pueblo. Entonces, todo lo que costea la ruta, pero para el lado del pueblo, también ahí estamos limpiando, haciendo toda una limpieza de sanjeo, para que también cuando llueva no se vea obstruido el paso del agua.